Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy 16 de marzo la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Heriberto de Colonia. Hombre de estado y de iglesia que conoció el bienestar de la alta sociedad de su tiempo y lo abandonó para consagrarse a Dios en la austeridad de un monasterio. Puesto en manos de Dios, iría descubriendo a lo largo de su vida las señales de la ruta por la que el Señor quería que anduviese al servicio de la iglesia y de la sociedad. Heriberto significa el brillo del ejército. Nació en Alemania hacia el año 970 en el seno de una familia noble. Su formación fue confiada a la escuela catedralicia, pues debía ser un hombre de estado, pero Heriberto descubrió las excelencias del servicio divino. Dirigió sus pasos hacia el monasterio y allí esperaba santificar el resto de su vida. Se ordenó de sacerdote y luego fue consagrado obispo de Colonia en el año 999. Realizó misiones diplomáticas, creó la diócesis de Bamberg. Su tarea principal y diaria era la atención pastoral de su diócesis. Se distinguió por su vida de estudio a la Sagrada Escritura, la oración, el celo pastoral y la especial atención a los pobres. También su aprecio por la vida monástica. Por su ejemplo de vida se le consideró santo. Fama que lo acompañó hasta la muerte en el año 1021. Queridos hermanos y hermanas, elevemos al Señor Todopoderoso nuestra oración. Señor Dios nuestro, tú que iluminas y llenas el corazón del hombre con tu amor. Te suplicamos que por la intercesión de San Heriberto de Colonia, quien puso toda su capacidad intelectual y espiritual al servicio de los demás, muchos de nosotros pongamos nuestros conocimientos y actitudes a tu servicio. Y no olvides que tú también puedes ser santo. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos Vida de Santos Vida de Santos